Bueno, pues es época de reportaje, es muy interesante, ya pudimos ver lo de Mika Hakkinen y también, también tenemos del motociclismo deportivo, esta disciplina que tiene a tantos seguidores que es tan popular, así que aquí está lo que nos preparó Francisco Espinoza para el día de hoy. Hola, soy Yayaya Valdía, cuatro veces campeona nacional del Enduro y corro en el Enduro Guadalajara, este año en clase 30 contra hombres en clase abierta y en el Enduro mexicano a nivel nacional en clase femenina. Mi preparación física la baso principalmente en pilates, trato de ir diario, una hora diaria, eso me ayuda a agarrar fuerzas, sim y elasticidad al mismo tiempo, el jazz, que es algo diario también, mínimo una hora y media, que es baile, que me ayuda a agarrar fuerza con soltura para no ser tan tronca en la moto. Para esta nueva temporada 2012, mi objetivo es tratar de arrepender mi campeonato nacional e ir por el pentacampeonato nacional. Gracias a todos los que me han apoyado y un saludo a todos los que nos ven por Autopista por apoyarnos en este deporte. Estamos de regreso y bueno, pues déjenme comentarles que el primer ministro de la Gran Bretaña, David Cameron, hizo una visita al Centro de Tecnología McLaren, que por supuesto es algo espectacular. Y tuvimos oportunidad de escuchar algunos comentarios del hombre que ha hecho todo esto, que es Ron Dennis, desde aquel Proyecto 4 que inició con un Fórmula 2 en la Fórmula 1, con un piloto como Stefan Johansson. Si hay alguien que ha llegado lejos, es precisamente Ron Dennis con McLaren. Seguramente Bruce McLaren está muy, muy orgulloso de dónde está el día de hoy su apellido. Bueno, el McLaren MP4-12C es realmente el resultado de tantas personas de trabajo. Hay mucha tecnología en el carro, que creo que tiene un muy sofisticado y balanceado. Es un caro increíble para drive, pero al mismo tiempo, muy eficient. Es uno de los dos deportes que pueden entrar en el mercado americano sin pagar un gas coval de taxa. Los CO2 niveles son extremadamente buenos y es también un gran gusto de drive. La palabra recesión es demasiado frecuentemente usada. Y solo tenemos que ser más positiva, no solo como una organización, sino como un país, como una parte de Europa. La realidad es que tenemos que trabajar nuestro camino de esto. Tenemos que trabajar duro, tenemos que crear nuevos proyectos, nuevos empresas y nuevos trabajos. Y el McLaren Automotive es solo una pequeña contribución a ese objetivo. Todo, todo un hombre de empresa, Ron Dennis, que después de estar tanto tiempo en las carreras, ahora está en la industria y entrando definitivamente por la puerta grande. Una gran empresa ahora McLaren. Y por cierto, Leslie, tú estuviste en el salón del automóvil allí en Los Ángeles y tuviste la oportunidad de ver algunas de las presentaciones. Y una de las más espectaculares o quizá de las más interesantes fue la de Jaguar, una marca que no las trae todas consigo, pero está presentando un modelo con el que podrían o piensan, tienen la esperanza de revivir. Bueno, han revivido muchísimo con el XF, que bueno, fue un desarrollo completamente nuevo con un auto hecho de acero y ahora presentaron el XKRS Coupé, que es convertible, y también el X, perdón, CX16. Ahora nombres muy extraños, pero imagínate, combina un motor eléctrico con un motor a propulsión normal, obviamente a gasolina. Es un motor de 3 litros con 380 caballos de fuerza, pero también combina este motor eléctrico de 70 kilowatts. Imagínate, de 0 a 100, nada más 4.4 segundos, tú te imaginarás un vehículo muy eficiente, ¿no? Ya lo dijo también Ron Dennis acerca de la eficiencia y es algo muy importante. En el auto show de Los Ángeles, pues que nació en 1907, Marco, es impresionante todo lo que se ha desarrollado este auto show. Y bueno, siempre se presenta el auto verde o Green Con of the Year, que ganó el Honda Civic, pero de gas natural, que ahora es la tendencia en todas las marcas. Sí, por supuesto, muchas cosas muy interesantes. Ahí veíamos a Jay Leno, seguramente... Siempre es amante. Claro, y seguramente ya pensando en incrementar su gran colección de autos, que es impresionante. Pues 65 mil euros a 80 mil euros es el costo del CX16. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos para ir juntando dinero por si queremos... Para comprarlo, ¿no? Bueno, sí, nos vamos por el día de hoy, pero los esperamos la próxima semana aquí en Autofista a las 8 de la noche. Y por supuesto, antes de irnos, déjenme comentarles. Tuvimos dos notas muy interesantes. Que la verdad, me gustaría que se hubieran quedado ahí para la historia, por lo que significan para nosotros, si es que algún día se pudieran hacer realidad. Y la otra, bueno, pues la otra es algo que seguramente no va a suceder. ¿Por qué Checo Pérez todavía no está contratado por Ferrari? El Gran Premio de México seguramente tendrá que esperar un poquitito más, lo mismo que Checo para llegar a Ferrari. Y Nascar no va a ir a las pistas, ¿eh? Yo creo que se mantienen los óvalos. Inocentes, palomitas. Pero pues es el día de los inocentes. Así que tuvimos que mandar a ustedes estas noticias. Esperemos que, bueno, pues el sentido del humor con lo que nosotros se las ofrecimos, pues con ese sentido del humor se ha tomado. Así que, Leslie, gracias y invitamos. Gracias y feliz año, porque bueno, ya el año que entra ya será 2012 y ya la semana que viene ya estaremos en un nuevo año. Y a ver si te dan un SEAT para manejar. Pues ojalá no. Me va a dar mucho gusto irte a hacer ahí una entrevista después de que subas a la parte más alta del podio, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí durante el año. Estamos listos para un 2012 lleno de automovilismo deportivo, de velocidad, de ecología, de todo lo que tenemos aquí. Y el equipo, porque es un equipo muy grande y muy trabajador de auto-equipos. Así que muchas gracias por hoy. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.